Voy a cortar flores en el jardín Y ahora las pongo en el agua Las flores se ven muy bien El té también está listo Oh, los huevos fritos Cariño, despiértate Cariño, te echo el desayuno Oh, buenos días querido Feliz cumpleaños Uy, qué bonito Uy, cariño, qué has hecho Lo siento, cariño Menos mal que no ha caído en ti el té caliente A veces soy muy torpe Te prepararé otro desayuno ahora No te preocupes No tengo hambre, la verdad Las flores son muy hermosas Ah, qué bien huelen las flores de nuestro jardín Vale Entonces vístete y vamos Tengo otra sorpresa para ti Oh, una sorpresa más Qué interesante Me pongo eso Cierra los ojos guapa Uy, lo siento corazón Ah, has dicho que cierre los ojos ¿Cómo podrías saber que cerrarías la puerta delante de mis narices? Cierra los ojos otra vez Voy a tener cuidado ¿Estás seguro? Sí, sí, pero no abras los ojos Vale Eh, ¿listo? Ahora puedes abrirlos Me has comprado una moto, cariño Es súper chula Sí, guapa Sabía que la querías desde hace mucho tiempo ¡Feliz cumpleaños! Venga, siéntate Me está entrando pánico Pero... Pero... Ah... ¿Que no funciona? ¿Cómo que no funciona? ¡Uy! Parece que no tiene gasolina No hay problema Hay un poco en el garaje Ahora lo traigo Este cumpleaños Todo me sale mal Estoy aquí No te preocupes Ahora lo arreglo todo ¿Y ahora qué tal, Barbie? ¡Ah, funciona! ¡Ah, cariño! ¡Es un súper regalo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero enseñarlo a mis amigas! Está bien, cariño Pero ten cuidado, ¿de acuerdo? ¡Por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!